Después de 25 años de dedicarse al trabajo, una ciudadana ha perdido la tranquilidad luego de que señala, fue despedida injustificadamente. Fue una emergencia familiar la que la movió a pedir vacaciones para cuidar de su padre que se encontraba muy enfermo. Sin embargo, nunca se esperó que al regresar a sus labores ya la habían dado de baja. Me presento yo a trabajar, me dice el vigilante, linda no está tu tarjeta de checar. Tienes que ir a recursos humanos. Aunque cuenta con todos los documentos que Avalan pidió permiso para ausentarse unos días, no se los tomaron en cuenta. Eso es lo que quiero que ustedes me digan. ¿Qué pasó? No, pues es que a mí me están diciendo que usted está dada de baja. ¿Quién le dijo que yo estoy dada de baja? Yo no he tenido ninguna notificación de que yo estoy dada de baja. Le dije, ¿me puede decir quién le dijo que yo estaba dada de baja? Ahora no sabe qué hacer. Le faltan tres años para jubilarse y no tiene dinero para su sustento. Es por esto que pide apoyo. Para quien corresponde a Aguascalientes, Sabrina Zamudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!